Con mano poderosa estás abriendo un paréntesis. Los roles y las reglas resbalan por la espalda que se empecinan recordar antiguas inscripciones. Se escabullen por las rendijas que la columna crea, anticipando saltos monstruosos, puentes rotos que perdieron hilo y filiación con las manos que los buscan. Solo, el tronco permanece enterrado en la goma espuma, diagonalmente sembrado, y es cristal que refracta la tibieza sin consumirla. No quiere saber qué es lo que sabe y no. No, no quiere saber, pero lo que muere deja tristeza y vacío. Se desdobla mostrando su filo fino en la punta donde ternura sangra, negramente, ardidamente, jodidamente. Cuerpo solo, solo sostiene los ojos con la vista en el cuchillo. Lo hunde, retrasa el siglo, excava pernicioso en los dolores ajenos. No, quiere saber y sigue sin saberlo. Jamás detendrá la ambigüedad del desencanto que ha cerrado una puerta y otra, y otra, y otra. Lo que muere cierra el paréntesis y me deja adentro.